Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenarás con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. El ginecólogo usa su práctica para correr la voz sobre cómo una dieta basada en plantas de alimentos integrales ayuda a las mujeres a evitar enfermedades. Miércoles, 01 de agosto de 2018 por, Fueschi. ¿Sabía que seguir una dieta basada en plantas de alimentos integrales, WFPB, puede mejorar significativamente su salud general y ayudarlo a evitar diversas enfermedades? El Dr. Padme Garvey, un ginecólogo con sede en Hudson Valley, Nueva York, es conocido como la mamá médica basada en plantas. La doctora Garvey es defensor de la dieta WFPB, que a menudo discute con sus pacientes y fuera de la oficina. El renombrado ginecólogo conoció el estilo de vida de WFPB después de ver Forks Overknives, una película que examina la profunda afirmación de que la mayoría, si no todas, de las enfermedades degenerativas que nos afligen pueden controlarse, o incluso revertirse, rechazando animales a alimentos basados y procesados. Ella miró la película con el fin de encontrar una manera de ayudar a su padre, que estaba enfermo en ese momento. Ella compartió, fue la primera vez que realmente vi que mi familia tenía muchos problemas relacionados con la dieta. El médico explica que sus padres y varios familiares tenían diabetes y otras afecciones médicas graves. Añadió que antes que ella padre enfermó, estaba tratando de negar los riesgos para la salud que plagaban a sus seres queridos. Forks Overknives inspiró al doctor Garvey a comprometerse completamente con una dieta WFPB para evitar las enfermedades que diagnosticaron a su padre. Se sorprendió al ver lo rápido que la dieta mejoró su salud general. Convencida de los beneficios de la dieta WFPB, comenzó a promoverla entre sus pacientes. Le preocupaba que la medicina no fuera suficiente para ayudarlos y quería seguir ayudando a más mujeres. La doctora Garvey incluso les dice a las mujeres en su consulta que vean la película para descubrir cómo salvó su vida. Como ginecólogo, Garvey desea destacar el vínculo entre la dieta y los problemas de salud que sus pacientes enfrentan regularmente. Advierte que muchas condiciones ginecológicas a menudo se ven afectadas por las elecciones de alimentos y que éstas pueden abordarse a través de una dieta WFPB. Síndrome de ovario poliquístico y la dieta WFPB. El doctor Garvey quiere que más mujeres comprendan la conexión entre el síndrome de ovario poliquístico, SOP, y los hábitos alimenticios. Ella advierte que dado que P.C.O.S. está en el mismo espectro de enfermedad que la diabetes tipo 2, a las mujeres con SOP a menudo se les diagnostica diabetes tipo 2. Debido a esto, ella se ha propuesto como objetivo educar a los pacientes con POC sobre los beneficios de la dieta WFPB. Muchos de los pacientes del doctor Garvey están preocupados de que se les diagnostique cáncer, y el médico también les cuenta cómo la dieta influye en el cáncer de mama, el útero y el cáncer de ovario. Para reducir el riesgo de cáncer de los pacientes, ella los alienta a comer más alimentos naturales. Como alguien que ha sido obstetra durante más de dos décadas, el doctor Garvey señala que a muchas madres embarazadas se les diagnostica diabetes gestacional. También alienta a estas mujeres a practicar hábitos alimenticios más saludables, ya que la diabetes se puede controlar comiendo una dieta con alimentos vegetales enteros y evitando los ingredientes procesados como el aceite y el azúcar. La doctora Garvey cree que su defensa es gratificante. Ella concluye, Siento que tengo algo de información para compartir con ellos que los hará sentir mejor. La ventaja es que no implicará una píldora, no implicará un procedimiento, y no estoy ganando dinero extra por eso. Sugerencias de comida basadas en plantas. ¿No estás seguro por dónde empezar? Intente incorporar a su dieta más alimentos de origen vegetal a continuación. Fijoles, Puede elegir entre fijoles de cadena, negro, rojo, blanco, riñón, azul marino y arándano. Están todos llenos de proteínas, fibra, vitaminas, minerales y calorías. Aceite de coco, El aceite de coco es perfecto para las mujeres embarazadas porque ofrece diversos beneficios que pueden mejorar la salud de las madres y los bebés. Tiene ácido láurico, un ácido graso esencial que se encuentra en la leche materna humana, que puede prevenir el desarrollo de bacterias y hongos como la cándida. Frutas, Los aguacates contienen ácido fólico y las piñas pueden ayudar a ablandar el cuello uterino para inducir el parto. Otras frutas que pueden beneficiar a las mujeres embarazadas y recién nacidas son las uvas, los plátanos, las manzanas, las naranjas, las fresas y los lichis. Semillas de cáñamo, Llenas de proteínas, grasas saludables y fibra, Las semillas de cáñamo son buenas tanto para las madres como para los bebés. Frutos secos, Los frutos secos como las almendras están llenos de vitamina E. Otros frutos secos como anacardos, maní o nueces son excelentes para las madres embarazadas. Granos integrales, Los granos integrales contienen proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos complejos que proporcionan energía. Los carbohidratos complejos también alivian las náuseas y el estreñimiento. Como hierbas sembradas, Arroz, Cebada, Quinoa, Maíz, Mijo, O productos prefabricados, Pan, Pasta, Cereal, Que estén llenos de granos enteros. Vegetales enteros, Vegetales enteros están llenos de diversas vitaminas, A, C, K, etc. Y nutrientes esenciales. Debido a que las verduras vienen en diferentes colores que contienen un valor nutricional particular, Coma tantos grupos de colores siempre que pueda. Esto hace que sea más fácil consumir muchos nutrientes. Las verduras verdes, como las espinacas, las algas marinas, etc. Tiene mucho calcio y hierro. Mientras tanto, las verduras rojas, como la remolacha, el tomate, etc. Están llenas de vitamina C.